Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de judo sin jariote. Ustedes saben, yo soy como una especie de juda. Ustedes saben, yo soy como una especie de juda. Mandando vueltas por la estira, caminando nada más. Pasan muchas, muchas finas, por delante y por detrás. Señala que más te guste, quizás la pueda ganar. Ustedes saben, yo soy como una especie de juda. No tiene nada que ver con nada más. No tiene nada que ver con nada más. No tiene nada que ver con nada más. No tiene nada que ver con nada. No tiene nada más. No tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!